¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Tombi. Bueno, Tombi aquí en España yo lo conozco como Tombi, pero en el resto del mundo se conocía como Tomba. Bueno, ¿qué podemos decir de este juego? Es un juego mítico, ¿no? De la primera Playstation. Un juego que lo distribuyó Sony, ¿vale? Estaría de putísima madre que sacaran unos remakes o unas remasterizaciones HD de este y del segundo juego, ¿no? Porque si algo tiene este juego es que a día de hoy es muy, muy complicado de conseguir, ¿eh? Pero muy complicado y no porque no lo encuentres, sino porque se pide por él unas cantidades de dinero totalmente desorbitadas. Una burrería. Te puedes encontrar un Tombi, el más barato a lo mejor por 200€ y yo lo he visto incluso a 400€. Hay gente que está vendiendo la caja del juego sin juego a 150-200€. Simplemente la caja. Y hay que tener mucho cuidado también con este juego, ¿no? Porque hay mucha gente que intenta dar gato por liebre, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que te ponen un anuncio en internet o en cualquier sitio vendiéndolo, pero luego el juego es pirata o el juego es una... La caja del juego es una impresión, digamos, que la han sacado de internet y el juego es otro. Pero hay mucho timo con este Tombi y con la segunda parte también, ¿eh? No es la primera vez que me he topado en internet con alguna que otra falsificación, ¿vale? Del juego pirateado y tal. Ya digo que hacerse con él de forma legal, original y tal, pues es bastante difícil, ¿eh? Bueno, vamos a empezar este juego, vamos a recordarlo, ¿no? Un juego que salió en el año 97 en Japón, creo, y en 98 salió en el resto del mundo, ¿no? Salió aquí en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Tombi? Pues a priori parece un juego de plataformas, ¿no? Así en 2D. Pero que es mucho más de lo que parece. Es un juego, digamos, que tiene como una temática RPG. Sí, digamos que... No sé si la palabra es RPG porque tiene como misiones secundarias que van dando como puntos, ¿no? Y tal. ¿La historia de qué trata? Pues bueno, nos han robado un brazalete que pertenecía a nuestro abuelo y tenemos que recuperarlo, ¿no? De unos cerdiablos. Pues muy bien, el juego está traducido al castellano, como podéis ver. Y, bueno, no ha envejecido nada mal, por lo menos para mí. Bueno, hay un nombre ahí encima del tejado que dice, ¿eh, tú? El del pelo rosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! Las animaciones eran buenísimas. Parece como de plastilina. Dice, nunca te había visto por aquí. Solía vivir por aquí, pero ha cambiado mucho. Bien, si necesitas información, ve a la cabaña pequeña en la colina de enfrente. Ese anciano pirado vive ahí arriba, pero él podrá ayudarte. Antes de ir, asegúrate de comprobar las indicaciones en el camino. La oficina de turismo local hizo un buen trabajo dando info, info, ojo, no información, útil a los visitantes. Para leer las indicaciones, pulsa el botón de dirección para arriba y el botón cuadrado. Bueno, por cierto, ¿te gusta el pelo rosa? Da igual, no quiero enterarme. Adiós. Anciano sabio centenario. Y aquí tenemos una misión ya. La misión es, bueno, que tenemos que llegar a la cabaña. Este vídeo lo voy a dejar hasta que lleguemos a la cabaña, ¿vale? Pero hay unas cuantas cosillas que hacer por aquí antes de llegar. Vamos a leer el cartel. Dice, a quien convenga, dejen de robarme el correo. Si estos actos mezquinos continúan, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Atentamente, propietario de la mansión. La mansión de allí al fondo, ¿no? El correo, como veis, está ahí. Que está... Tiene como un hocico de cerdo. Que está moviéndose por un mini tornado. Bueno. Uy, hay un monete que se ha subido al árbol. Venga. Los cerdos se matan así, saltándoles encima. ¿No? Y estampándolos contra diversos muros. ¡Wop! Bueno, sí. Esto que podemos balancearnos. Lo típico, ¿no? En muchos juegos. No hace falta que lo deje. Fuera, bicharraco. Vamos a un este. Vamos a ver qué nos pone aquí. Rutina de ejercicio 1. Bueno, balanceo en ramas. Ah, vale. Sí, ya. Esto es lo que nos ponía antes. Por ahí ir a la dirección que queramos. Si vamos por aquí. ¿Vale? Hay un este oculto. No sé dónde estaba exactamente. Hay un... Un balancín oculto por ahí en la rama, ¿eh? No sé exactamente dónde está. Que nos permitía llegar al monete. Ese de arriba. Vamos a darnos la vuelta. No, espera. Vamos a darnos la vuelta. Porque yo este juego sí. Me lo he pasado unas cuantas veces, ¿eh? En la primera Playstation. Lo que pasa es que tampoco me acuerdo 100% de todo. Sé que había por ahí un balanceo de... Para llegar al monete. Pero, espera, espera. Es más arriba. Creo que era más arriba. De todas formas, creo que se podía llegar saltando desde aquí. Ahora es... Uy, casi me engancho. Pero bueno, en el momento no podemos hacer mucha cosa ahí arriba. Porque necesitamos comida para el mono. Bueno, da igual. No lo voy a intentar más, ¿vale? Vamos a continuar. Podemos romper las matas con nuestra cadena. Si la cargamos... Bueno, pues se carga el disparo. Esto no... Es un peaco. Cuidado. Cuidado. Fruta. Dinerito. Vamos a coger la manzana. Ahí está. Eh... Eh, una ranita. Ahí baja el tipo. Oh, ¿te vas ya a la cabaña del anciano? Es una pena. La niebla es tan densa que no podrás ver. Nada. Me parece que tendremos que darnos la vuelta. ¿Es tu pelo rosa natural? O te lo tiñes. Bah, no importa. Si tuviera mi catálogo de supervivencia en la naturaleza, podría hacer un pedido de algo para librarme de esta niebla. Bueno, adiós. Y se va el tipo. ¿Y aquí qué ponía? Routina de ejercicio 2. Escalar muro. Ah, vale, sí. No hace falta que lo lea esto. Esto me acuerdo. Vamos a romper los globos. Y aquí tenemos fruta. Y podemos entrar aquí, ¿eh? Aquí salía una escena. Ahora que te mostraba como... Como el valle, ¿no? O algo así. Sí, una vista rápida de la zona. ¿Habéis visto? Son escenas anime. Vale, realmente es una tontería, ¿no? Pero nos muestra un poco lo que hay. Vale, pues vamos a escalar. Así escalamos. Y nos cargamos el bajarraco. Cogramos la fruta. De momento, no podemos pasar porque hay una niebla del carajo, ¿no? Como podéis ver. Despejar la niebla, que vale 500 puntos. Usa un objeto para despejar la niebla. Con algo de viento lo conseguirás. No lo tenemos. Bueno, vamos a romper los huevos. Y vamos a ir consiguiendo los pajaritos. Mira, el pollito. Para mí. Vamos a cargarnos a este cerdo. Le saltamos encima. Pum, reventado. Y podemos coger la fruta esta, ¿eh? No, porque está la niebla. Todavía no. Vale, vale. Perfecto. Pues vamos a por el objeto que nos hace falta. De momento, esto está cerrado. Sí. Está cerradito. ¿Eh, cerdito? ¿Cómo va? 500 puntitos. Como vais, tenemos un medidor de puntos arriba que pone AP, ¿no? Que nos van dando puntos. Rutina de ejercicio 3. Ejercicio... Bueno, aquí te explica que tenemos el arma, ¿no? Si la cargamos, ¿no? Pues vamos golpeando y tal. El arma es para romper estas basuras. No, porque esa basura nos ralentiza. ¡Uy! Que había un cerdo ahí. No lo he visto. No he visto al cerdito. Hop. Muerte y destrucción. Vale, hemos cogido fruta. Fuera. Y aquí estamos. Vamos a darle un leñazo. Pimba. Y ha salido el viento que había dentro. Ya tenemos el viento. Y con esto podemos despejar la niebla. Esto es lo que yo decía, ¿no? De como temática RPG, ¿no? Que tenía misiones así y tal. Uy, maldito cerdo. Tampoco es un juego imposible. Vamos a ver si podemos subir al monete. Mira, ya está. Ya me he enganchado. Ahora a la primera, ¿eh? Ojo. Estamos aquí. Si le saltamos encima... Eh, ¿pero qué te pasa? No me toques. Déjame en paz. No he comido ni todo el día y tu pelo rosa me está dando dolor de cabeza. Hmm. Otra misión. Mono hambriento. Mil puntos. Bueno, hay que buscarle comida al mono y traérsela. Y esto... Uy, maldita sea que me ha dado otra vez el cerdiablo. Mira la rana. La rana se puede coger, ¿eh? Ahí está. Rana ganada. Llévame a casa. Había que llevarla. No, son misiones que en realidad son jodidas, ¿no? De... Mira, la llevamos en la espalda, ¿la veis, no? No me acuerdo exactamente dónde había que llevar a la rana. Al cien por cien. Pero sí, era una zona que había agua. Vamos a usar el objeto. No, la rana no. Tornado furioso. Lo usamos. Y aparece una mini escena anime también. Creo que era anime. No sé. No me acuerdo. Sí. Es la que despejamos la niebla con el supertornado. Es un juego muy chulo, ¿eh? A mí este Tombi... Cuando yo lo jugué en la época de la primera PlayStation, me gustó muchísimo este juego, ¿eh? Me gustó mucho. Entiendo que se haya revalorizado de esa forma. Aunque, bueno, hay juegos mejores que este Tombi que no se han revalorizado tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya... Cada cual... Vamos saltando por las calabazas. La música... La música era mítica, tío. Vale, los guavos estos te intentaban pillar. Y no se pueden matar ni nada. Simplemente esquivarlos. Vale. Mira, tenemos otro huevecito aquí. Y otro polluelo. ¡Hop! Polluelo ganado. ¿Aquí se podía entrar o algo? No, no me acuerdo, la verdad. Hay otro cofre ahí que no tenemos la llave. Pero por aquí subíamos a la cabaña. Vamos a ver primero a la izquierda. Porque... Espera, vamos a ir por aquí. No sé si se podía entrar aquí. Había un tipo ahí. Vale, sí. Aquí era para dejar la rana, creo, ¿eh? ¡Oh, yeah! Y puntos de vida. Que me ha dado. Y la ranita. Esto de AP. La caja PA. ¿Dónde está esta caja? Vale, creo que sé. Creo que me acuerdo dónde está. Viejo estanque. No, lo voy a guardar. Creo que me acuerdo dónde está el... El este. Ahí dentro hay gente. ¿Lo veis, no? Para que no... No sé si se puede hablar con él o no. De todas formas me da un poquitín igual, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Vale, tenemos... Otro polluelo. Y por aquí... Por ahí es mejor para volver. ¿Vale? Porque nos podemos caer a los... A los pinchos. Un cerdo. Otro cerdo. ¡Bimba! Cerrado. Y no es lo que me da eso. Vale. Vale, al final... Al final sabía yo que me iba a dar. Corre. Sube ahí, maldito tombi. Que el niño se llama tombi, ¿no? Vale, pues ya está aquí. No hay... O no me acuerdo si había algo. Vamos a escalar. Madre mía, escalaba como los macacos este... Este crío, ¿eh? Sí, por aquí arriba había frutas y tal, ¿no? Se pueden coger para... Sumar puntitos y tal. ¡Uy, socorro! ¡Fuera! ¡Bicharraco del demonio! Venga, vamos para allá. Vamos saltando por aquí. Mira. Más toques. Subimos. Ahí no podemos ir para la derecha porque nos dan las matas. Esas son pinchos realmente, ¿no? Seguimos subiendo. Seguimos. Vale, ahí hay un pájaro. No, espera. El primero hay que darle para arriba. Es muy intuitivo el tombi, la verdad. Venga, huevo roto y otro pajarito. Son un chocobos. Parecen chocobos. Poyuelos. Mira, aquí está la ficha AP esta. ¿La veis, no? No me acuerdo exactamente... Lo que era. Pero bueno. Esto se hace investigando y tal, ¿no? Pues se va... Está cerrado. Se va haciendo este juego. Cabaña de anciano centenario. ¿No? Ahí era para guardar siempre los carteles estos. Y llegamos a la cabaña. Llegamos por fin a la cabaña. Que era el sitio donde decía que iba a llegar. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué debo hacer? Vaya, hola. Pareces un chico simpático. Sí. Yo soy el sabio anciano centenario. ¿En qué puedo ayudarte? Y misión completada, ¿no? Por haber llegado a la casa del anciano. Una casa que vive en un tronco aquí el tío. En un hueco de un árbol. Oh, lo siento. En este momento hay algo que me preocupa. A ver, ¿puedes hacerme un favor? Verás, hay algo que me preocupa de verdad. Debes haber visto alguno al venir aquí. Los pájaros rojos coca. Esos pájaros malditos roban huevos e intentan criarlos como suyos. Me dan pena los pobres polluelos dentro de los huevos. ¿Puedes ir a recoger todos los polluelos de los huevos? Creo que los tengo ya, ¿eh? Los huevos coca. Creo que tengo los polluelos, ¿eh? No sé si los tengo todos. ¡Buen trabajo! Los has encontrado todos. Sí, sí, sí. Pero, ¿dónde están los polluelos? Ahí está. Lo llevaba en la boca, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo llevaba en la boca, tío. No me acordaba de eso. No me acordaba. Qué puta risa. ¿Qué? ¿Nos guardas en el estómago? ¿Qué más guardas ahí? Da igual. No hace falta que me lo enseñes. No hace falta, de verdad. Gracias a ti, ahora tengo una cosa menos de qué preocuparme. Ah, sí. Querías verme acerca de algo, ¿verdad? Los cerdos coma robaron la pulsera de tu abuelo. Y quieres saberlo todo acerca de los cerdos coma, ¿eh? Bien. Así comienza la historia. Y aquí ya, digamos, que empieza el juego, ¿no? Empieza la historia de Tombi. Con esta escena. Los cerdos, tío. El juego está muy bien traído. Y la segunda parte, para mí es peor, ¿vale? Para mí es peor que esta primera. Pero es todo lo que sea acerca de los cerdos coma. Si quieres recuperar la pulsera, debes hacer amigos. Te serán de gran ayuda. Claro. Si hay algo que puedo hacer por ti, regresa aquí. Sí, regresaremos más de una vez seguramente. Me parece que he perdido mi campana centenaria. Iba a dártela. Si la encuentras, me la devolverás, ¿verdad? En vez de la campana, te daré esto. Una antigua llave. Esta vieja llave tiene también 100 años. ¡Uh! El tiempo pasa tan deprisa. Y tenemos la mega llave. Es la única llave que abrirá los arcones centenarios. Ah, sí. También necesitarás las bolsas cerdiablos para buscar a los cerdiablos. Sin las bolsas cerdiablos no podrás encontrar sus escondrijos. Voy a preguntar al enano mayor acerca de las bolsas cerdiablos. Lo encontrarás al pasar el bosque ahí arriba. Él podrá decirte todo lo que necesitas saber acerca de las bolsas cerdiablos. Ahora vete, muchacho. Y ya tenemos otra misión, ¿no? Enano mayor. Misión principal, ¿no? Que por ahí sale la cuerda. Como veis. Y sería para subir por ahí. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar aquí. Creo que hemos jugado lo suficiente para saber cómo es el juego más o menos. Y hay que volver a esta zona con objetos que vayamos consiguiendo. El juego es de ir atrás, adelante, adelante, atrás. Está muy chulo, la verdad. Yo no me esperaba que Tombi iba a ser así cuando lo jugué por primera vez. Yo me esperaba un juego de plataformas. En el que vas avanzando hacia la derecha, saltando, derrotando enemigos, cogiendo coleccionables y tal. No, no, no. Es mucho más que eso. Tiene plataformas y tiene puzles y tiene esos toques RPG o aventura gráfica en algunos aspectos también, ¿no? Recuerdo un poco a las aventuras gráficas estas de MS2 algunas, ¿no? Estas que, por ejemplo, había una que se llamaba Las Leyendas del Druida o algo así. Que se parece, me recuerda bastante a este Tombi. Pero bueno, creo que ya hemos recordado bastante este juego. Así que espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.